Y continuando en el marco de la Semana Ambiental, el pasado jueves 2 de junio se realizó el Mercadito de Sociales en la Plaza y el Vestíbulo de la Facultad de Ciencias Sociales. La idea de este evento fue propuesto por el docente Mauricio Leandro y fue desarrollada por los estudiantes del Módulo de Psicología y Ambiente de la Escuela de Psicología. La feria atrajo a estudiantes, docentes, personal administrativo y vecinos de la comunidad con actividades como talleres, música en vivo y por supuesto la venta de diversos productos locales elaborados artesanalmente. Uno de los objetivos del Mercadito fue promover el consumo de productos locales y saludables. La oferta incluyó entonces 15 puestos con productos comestibles, productos preparados y productos artesanales que fueron bien recibidos por los visitantes. Los estudiantes a cargo de esta actividad buscarán apoyo en el Decanato de Ciencias Sociales y con la Escuela de Psicología para dar seguimiento a esta iniciativa.